Chavales, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Miren, son las 3 y media, casi 4, bueno, 3 y media, 4 de la tarde, no me fijé bien. Y este es un video que se los voy a poner prácticamente de inmediato. Es 20 de septiembre 2020, el año más sorpresivo. Y está lloviendo, sigue lloviendo y esto es lo que reciben de agua en época de lluvias en su hábitat natural, las especies mexicanas del centro de México. Es decir, estas, vamos a suponer que están en un arbolito y están recibiendo toda esta agua. Mucha gente dice, no, ¿cómo es posible tanta agua? ¿Se van a podrir? Cualquiera de estas cosas. Las que están en tronquito, por ejemplo esta que recuerden ya se pegó hasta la pared, se secan muy muy rápido, muy muy rápido. Deja de llover y se van a secar las raíces, pero ya absorbieron agua. Es lo mismo para casi todas. Estas que están en piedra, van a mantener un poquito la humedad, pero también se van a secar relativamente rápido. Es decir, recuerden, si esta la voy a regar una vez por semana, que le toque riego, obviamente. Una vez por semana, esta a lo mejor cada 10 días, 10, 12 días. Aquí van las varas, allá están floreciendo unas barquerías, barquería Scandens. Sí, para que se den cuenta cómo va más o menos el régimen de lluvias. Sí, es decir, si ustedes van a tener un riego o no les tocaba riego y le llueve, no pasa absolutamente nada. Porque no me deja oír el avión. Ok, porque el agua de la lluvia, pues viene realmente limpia. A mí me dijo un cultivador que viene con ozono. Realmente no lo sé. ¿Para qué les voy a mentir y decirles? Sí, viene con ozono y es muy bueno para las plantas. No lo sé, no me consta, no he visto ningún estudio que diga eso. No lo niego, obviamente. Sí, pero es normal que les caiga esta cantidad de lluvia. Y si no les cae, por ejemplo, si lo tienen debajo de un árbol, donde no le va a estar cayendo directamente. De todas maneras, el aire va a tener una humedad muy, muy alta y lo van a absorber el agua. Sí o sí van a absorber el agua. Incluso si la tienen dentro de la casa, van a absorber el agua. Sí, para que lo tengan en cuenta, este es el clima normal, entre comillas, que hay en tiempo de agua, que recuerden, en el centro de México y para el Servicio Meteorológico Nacional es aproximadamente del 15 de mayo hasta el 15 de noviembre aproximadamente. Son seis meses. En septiembre, que estamos en septiembre, ya hasta donde yo recuerdo, son las últimas lluvias fuertes y continuas que puede haber. Y ya después, todos los demás meses, ya van amainando las lluvias. Okidoki. Para que se den un quemón. Esto es muy, muy rápido el día de hoy. No les tengo ninguna otra cosa que decir porque me voy a esperar hasta que... ¡Ay! Ya se desenfocó. Hasta que, pues, estén bien florecidas mis laelias. Las barquerias también, que recuerden. Esta, que es la... La Skinnery, ya va a abrir. Aquella que es Scandence, pues, ya está abierta. La puse en ese palo. Si recuerden, aquel palo estaba ya en la orilla. Y, pues, ya los puse ahí. Ok. Para que se den, pues, un quemón de cómo es el clima que debe de haber para estas fechas. Okidoki. Miren mi vainillita, que está creciendo bastante bien. Lleva como, yo creo que 25 centímetros crecidos en esta época de lluvia. La otra no lleva tanto, pero está bastante bien. Lleva poquito porque le está dando un poquito menos de sol. Pero espero que ya pronto esté dando el estirón. La catleya no ha tenido más crecimiento de esa mancha negra de las hojas. Entonces, pues, parece que va bien todo. Esperemos que siga así. Y ya les iré contando cómo van las cosas. Miren la góngora que me regaló Rosa María. Hola, Rosa María. Gracias. ¿Cómo va? Con dos varitas florales. Les digo que las estanjopinias no es lo mío, pero, pues, me las regaló y acaba yo regalado, no se le mire el diente. Y, pues, a lo mejor me enamoro de las estanjopinias. Así van las cosas, chavales. Sí, es un video cortito. Un video nada más demuestra de cómo debería de ir todo para esta época. Allá, al rato, les hago un video, o, de hecho, ahorita a lo mejor les hago el video del Catacetum allá que tengo floreciendo. Y, obviamente, del Oncidium tigrinum que me va a abrir aquí. Espero a lo mejor que me abran las dos flores que tengo ahí. Allá tengo más. Si se acuerdan, estos son los que tenía colgados allá. Que los pasé a maceta. Y parece que van bastante bien. Ok, ok. Bueno. Chau, chavales. Bye.